¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Frelis! Frelis, ya hemos hecho otros videos de Ships, pero este, este es el ship definitivo. Porque en las otras series el tema principal no era como tal el amor entre esos dos personajes, pero en Miraculous es básicamente lo que la mantiene viva. Y al ser un cuadro amoroso entre dos personas y sus alter egos, hay bastantes vertientes y niveles de shipeo. Es por todo esto que esta historia del ship tendrá varias partes, además porque para este momento la serie aún no acaba. Así que, sin nada más por decir, es un honor para mí presentarles la historia del ship de Lady Ned y el Shatrien. Todo comienza en el especial de dos partes, Orígenes, donde inicia un nuevo año escolar y Hawk Moth aparece por primera vez y akumatiza a su primer víctima, Stoneheart. Como consecuencia, el maestro Fu, guardián de los Miraculous, debe escoger nuevos portadores de los Miraculous de la Catarina y el Gato para combatirlo y salvar París. Y así es como les otorga sus poderes a Marinette Dupain-Sheng y Adriana Grest, nuestros tórtolos sin remedio. Aquí hay algo muy interesante. Resulta que se conocen primero como superhéroes, Ladybug y Chat Noir durante la batalla. Y es hasta la segunda parte del especial que se conocen como civiles. Adriana Grest había sido educado en casa, pero quería con todas sus fuerzas asistir a la escuela como un chico normal. Le toca en la misma clase de Marinette, donde solo conocía a Chloe Bourgeois, quien le estaba pegando un chicle en su asiento a la chica. Adriana trata de quitarlo, pero en eso llega Marinette y piensa que más bien se lo estaba poniendo, por lo que al instante le cae mal. Mientras que como superhéroes, al principio ella siente que es una fracasada, pero él le da la confianza que necesita para superarlo. Y así es como al final se echa un discurso súper motivador, donde le dice a los parisinos que los mantendrán a salvo, y con ello nuestro Chat Noir cae completamente enamorado de ella. Para el final del capítulo, Adriana busca a Marinette para tratar de disculparse. Le explica que solo quería quitar el chicle, que todo es nuevo para él, y le ofrece su paraguas porque estaba lloviendo. La famosísima escena del paraguas. Y ahí es donde Marinette cae perdida y terriblemente enamorada de Adriana. Ajá, no, 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 vemos. ¿Por qué estoy tartamuteando? Aunque bueno, él más bien está muy ilusionado de que hizo una amiga. Y al final, el maestro Fu dice que están hechos el uno para el otro. A partir de aquí, nos vamos en picada capítulo tras capítulo, siendo testigos de la obsesión de la marineta por Adriana y de Chat Noir por Ladybug. Por su parte, la chica se aprende su itinerario y tapiza las paredes de su cuarto con fotos de él, imaginándose que tienen tres hijos y un hámster, y se la pasa haciendo planes para salir y tratar de hablarle, pero nunca los concreta. Es muy torpe y tímida para hacerlo, y siempre termina quedando en ridículo y diciendo tonterías. Mientras que al contrario, Chat Noir no es nada tímido, y trata de conquistar a Ladybug coqueteando con ella la mayoría del tiempo, con gestos como besarle la mano y regalarle rosas, o haciéndole ver que le gusta pasar tiempo con ella, bromeando, tratando de besarla, sacrificándose por ella en algunas ocasiones, y mostrándole lo mucho que se preocupa. Pero al final del día, el gato no es correspondido por Ladybug. En el episodio de Muy Ilustrador, tenemos la primera interacción Mar y Chat, donde Ladybug manda a Chat Noir a cuidar a Marinette porque un villano anda detrás de ella. Él se porta muy galán, pero Marinette nada más se lo toma de broma. Sin embargo, lo mencionamos porque esta relación irá evolucionando de forma interesante a lo largo de las siguientes temporadas. Así llegamos al capítulo Cupido Negro. Es día de San Valentín, y Adrián le escribe una carta de amor a Ladybug, pero la tira a la basura. Sin embargo, Marinette la recupera, y Tiki le hace pensar que quizás podría estar dirigida hacia ella. Esto motiva a la chica a confesarle su amor en una tarjeta, por lo que la escribe y se la manda. Pero, olvida firmarla. Classic María Inés. Mientras que en el departamento de superhéroes, Chat Noir se decide a confesarle su amor a Ladybug, pero es hechizado por el villano y le termina diciendo que la odia. Se ponen a luchar, y él ya está a punto de quitarle los Miraculous, por lo que entonces ella le planta un besote para desencantarlo. Es su primer beso, oh my god. Ah, pero él no lo recuerda. Al final, Adrián encuentra la carta sin firmar de Marinette, y se ilusiona pensando que podría ser de Ladybug. Si bien las cosas no salen para nada como lo esperan, a lo largo de los capítulos sí vamos viendo una que otra interacción entre Adrián y Marinette que poco a poco van alimentando su relación. Por ejemplo, en Señor Pichón, donde el chico reconoce los dotes artísticos de Marinette, y la felicita por su trabajo. En Pixelador, donde van juntos a un concierto con Alienino. En Burbujeo, donde Mari le hace un regalo a Adrián por su cumpleaños, y aunque ahora sí lo firma, Natalie le dice que fue de parte de su papá. Y en Rockero Rufián, donde Adrián le pide un autógrafo a Marinette por diseñar la portada del disco de Jagged. Ay, mírenlos, están todos tímidos. Oigan, pero, ¿y el Adrián? Este es el mero bueno de las primeras temporadas, porque es donde los dos están enamorados. Y lo podemos ver en capítulos como Simón dice, y el mimo. Donde Ladybug y Adrián tienen un par de encuentros, en los que se quedan todos pasmados y nerviosos, en una atmósfera tensa y tierna a la vez. Y que nos hace suspirar de amor. Es mi mamá a los 17 años. Era hermosa, ¿no? Ella tiene tus ojos. Pero sin duda, lo que más caracteriza a este par es el caos. Como cuando en Copigato, Marinette le termina confesando su amor a Adrián en un mensaje de voz, y roba su celular para borrarlo. Mientras que por culpa de los celos de Chat Noir, un sujeto termina siendo akumatizado. O en Animan, donde Adrián ayuda a Nino a tener una cita con Marinette, cuando la chica más bien iba por Adrián. Otro ejemplo es Jugador, donde Marinette compite contra Max solo para poder ser pareja de Adrián en el torneo de videojuegos. Y cuando este va a su casa, se da cuenta de que tiene que limpiar su habitación para que no vea que está obsesionada con él y tiene fotos suyas por todas partes. Ah, pero en este capítulo también pasa algo muy importante. Marinette le regala un amuleto de la suerte a Adrián. Es una más que herramienta misteriosa que nos ayudará más tarde. Y la verdad es que a partir de capítulos como este y Kung Fu, podemos verlos conviviendo más y ya interactuando de forma algo más natural. Mientras que conforme van avanzando los episodios, también podemos ver el crecimiento de la conexión, confianza, compañerismo y amistad entre Ladybug y Chat Noir. Para el final de la primera temporada, Lila entra al juego y trata de conquistar a Adrián con mentiras sobre Ladybug. Pero la heroína se pone celosa y la deja en ridículo frente al chico. Más adelante, cuando ya es akumatizada, menciona que tiene una cita con Adrián, pero el chico se pone nervioso y le aclara a Ladybug que no es una cita. Y al final, tienen un momento muy conmovedor donde los dos se pegan a una puerta y suspiran de amor porque son unos románticos sin remedio. Ah, claro. Lo siento, entonces me iré. Gracias. La segunda temporada entra con todo y aumenta la apuesta sobre los momentos de tensión dentro del cuadro amoroso. Chéquense nomás. Literalmente, dos personas son akumatizadas por andar shippeando a Ladybug y Chat Noir. Primero tenemos a Prime Queen, que quiere que confiesen que son pareja y les muestra la foto donde Ladybug besó a Chat Noir en cupido negro, siendo ese el momento en el que el gato se entera y se queda todo pasmado. Para salvar el día, los héroes deben fingir que están enamorados, por lo que se agarran de la manita y toda la cosa, pero Chat Noir trata de aprovecharse de las circunstancias e intenta besar a Ladybug un par de veces, aunque obviamente es rechazado. ¿Un besito? Ni en tus sueños, gatito. Y para remontar, tenemos una escena toda random en la que Ladybug sin querer cae sobre Chat Noir y él reacciona ronroneando. ¿De casualidad ronroneaste? Ah, no, claro que no. En segundo lugar está Glaciator, que a fuerzas quiere que sus helados predigan el amor de las parejas. Y uff, el capítulo se va hasta el cielo. Primero, Chat Noir invita a salir a Ladybug y aunque le dice que ya tiene planes, él responde que igual la esperará. Pero no llega, irónicamente, debido a que Marinette quería ver a Adrián. Y como nadie ve a nadie, los dos terminan bien aguitados. Chat Noir se da cuenta de que Marinette está en su balcón y le pregunta si puede acompañarla porque anda triste debido a que le preparó una sorpresa a Ladybug pero no llegó. Y ahí, feliz, es donde a Marinette le cae el veinte de que Chat Noir de verdad está enamorado de Ladybug y no solo le coquetea como si fuera cualquier cosa. Por un momento, los dos comparten que les rompieron el corazón y es una escena lindísima. Volviendo con el villano, una vez más, nuestros héroes deben fingir que están enamorados para derrotarlo. Aunque en el interior, Chat Noir anda medio molesto porque ella no llegó y ella se siente mal al darse cuenta de lo mucho que él se esmeró, por lo que al final le dice que no quiere jugar con sus sentimientos y que está enamorada de otro chico. ¡Qué dramón! Y bueno, sabemos que es el mismo, pero eso es lo que le da ese picorcito a estas escenas. Y a pesar de que lo bateó, el chico no pierde la esperanza de que algún día se enamorara de él. Y ahora un poco de Adrienette. En The Spurber nos regalan una escena chulísima donde nuestros niños bailan todos juntitos y abrazaditos en la fiesta de Chloe. Luego, en Troublemaker, las fotos que Marinette tiene de Adrián salen en la televisión y la chica toda alterada y torpe trata de explicarle que las tiene porque le gusta la moda. ¡Ay, ajá! Más adelante, en Gigantitán, la María Inés hace un plan súper elaborado con sus amigas para tener una cita con Adrián y claramente sale mal. Pero, inesperadamente, el chico le ofrece llevarla a su casa. Sin embargo, la tonta termina rechazándolo. Que, por cierto, Chat Noir sigue coqueteando con Ladybug a pesar de que lo bateó. Y después en Gorisila pasan toda la tarde juntos huyendo de los fans de Adrián, escondiéndose en fuentes, corriendo en el metro y yendo disfrazados al cine. ¿Esto cuenta como una primera cita? Uy, y en este capítulo también tenemos un muy bonito momento de Adrián donde la heroína salva al muchacho y se ven con ojos de amor. Y como saben que nos encanta, en Riposs nos regalan más momentos suculentos de Ladybug y Adrián. Se tratan con mucha ternura, se mandan besos sin que el otro vea, hablan con mucha pena, pero... ¿Ese amor será lo suficientemente resistente? Resulta que en este capítulo entra Kagami al juego, una chica que sabe lo que quiere y no se anda con rodeos. Adrián como que se enamora y Marinette se siente amenazada. Y al final, el chico le dice su ya célebre frase favorita de chicos y grandes. ¿Te agrada mucho, verdad? ¿Marinette? Sí, claro. Es muy buena amiga. En Befana es el cumpleaños de Marinette y de regalo, Adrián le da nada más y nada menos que un amuleto de la suerte en agradecimiento al amuleto que ella le dio en jugador. ¡Qué bonito! Y luego llega Dark Owl, donde el akumatizado atrapa a los héroes de manera que no tienen alternativa más que confiar en el otro y destransformarse frente a frente con los ojos cerrados. Y aquí es donde Tiki y Plag cachan el cuadro amoroso y se frustran junto al fandom. Uff, y como si la llegada de Kagami no desbalanceara ya las cosas lo suficiente, en Captain Hard Rock conocemos a Luka, hermano de Yulaka, que también le entra al juego de la Morts, pues en cuanto Marinette lo ve, comienza a tartamudear y queda encantada con su música y el chico también se fija en ella. Es entonces cuando el terreno está listo para el episodio Frozer, donde pasa de todo. Primero, más intentos de Chat Noir tratando de conquistar a Ladybug pero siendo rechazado de nuevo, y de Marinette con Adrián pero fracasando como siempre. Y luego, el mayor lolazo del capítulo, el chico le pide consejos a Marinette para acercarse a la chica que le gusta, Kagami. Nah, hombre. Todo termina en una desastrosa cita doble donde Kagami coquetea con Adrián y Luka es muy encantador con Marinette, dejando a la chica muy confundida, sin estar segura de si quiere estar con Luka o con Adrián. Y claro que sí, el güerito nos confirma una vez más sus sentimientos hacia Marinette y dice lo suyo. ¿Yo? ¿Ir tras Marinette? No, ella es solo una amiga. Ay, no me canso de esto. Pero que quede claro que Ladrinette no está muerto, solo avanza muy lento y lo podemos ver en episodios como Stal Queen, Queen Wasp y Friningale, donde los tórtolos pasan tiempo juntos, Adrián animando a la chica por el bombín que diseñó y para defender su trabajo frente a Audrey. Y luego ambos bailando, tomándose de la mano y actuando para el video musical de Clara, aunque casi revelan sus identidades. Pero bueno. Ya en el final de temporada podemos ver que como superhéroes, al verse en una situación bastante complicada, su confianza y amistad aumenta de manera muy bonita y genuina. Y como civiles, Adrián reconoce a Marinette frente de todos sus amigos, diciéndole palabras muy enternecedoras de que siempre ayuda a la gente y es un Ladybug diaria. Y ya para cerrar esta primer parte, tenemos el especial de Navidad, donde Marinette le regala un gorro navideño a Adrián que se la estaba pasando bastante mal, por lo que al abrilo se alegra mucho y le devuelve la esperanza. Y por último, en el especial de Shanghái, donde la chica toda obsesiva persigue a Adrián hasta China y él se alegra de la coincidencia preparándole una sorpresa y cenando todos juntos al final con su tío. Bueno, bueno, eso sin antes claramente reafirmar que... El amor es hermoso, amor, amor. No, Marinette es mi amiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!